En medio de una de las crisis más duras que ha sufrido el país durante las últimas décadas, una joven de 21 años se ha convertido en una heroína de los animales al refugiar a 65 gatos de la calle en su vivienda. Algunos de estos felinos tienen una discapacidad. Para Fernanda Pichun Canaza no existen barreras cuando se trata de ayudar a los gatos y decidió hacer algo por ellos desde que tiene uso de razón. La casa de Fernanda, ubicada en el distrito arequipeño de Paco Arpata, se ha convertido en un albergue donde se han refugiado a los animales en situación de abandono. Es el caso de Sodimac, una gatita que hace tres años fue arrollada por un vehículo en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Tras el accidente, sus dueños la abandonaron y desde entonces la rescatista lo cuida y le da mucho amor. Le atropelló el carro porque tenía toda la parte de acá, su piel es inecrosada, ya se le estaba saliendo. Por eso ahora todavía ni siquiera, ya pasó más de un año y no cicatriza por completo. Se ha quedado así. Y estaba oliendo fuerte y así con un olor putrefacto, pero menos mal se logró salvarlo. Porque más o menos se había llegado a lo que estaba necrosado hasta el bucho. Pero ahora ya está mejor. Por ejemplo, ahora tenemos a Betty. Betty es una gatita que es amical con todas las personas que se le acercan, ¿verdad? Sí, ella se deja agarrar con todos, que es un poco a veces raro a los gatos porque son bien ariscos. A ella la abandonaron cuando era pequeñita, cerca de un colegio. Y como es Karey, casi a la gente no les gusta este tipo de gatos. Pero no todo es felicidad. Debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, Fernanda Pichún cuenta que ya no le llegan donaciones ni medicinas. Según cuenta, la comida de los felinos suele costar unos 700 soles al mes. Lo que siempre se necesita es apoyo en comida. Lo que yo siempre les doy es mi mascot de pollo, ese tipo de cosas, porque las comidas económicas me pasa que les causa diarrea. Y ese es otro gasto para mí porque tengo que llevarlos igual al veterinario para que les corte todas las infecciones y todo eso, ¿no? Con comida siempre se necesita. Y ahora para sus medicinas, bueno, porque por ejemplo los gatitos que tienen ulceras necesitan unas gotas que cuestan 65 soles. Desparasitantes, que es algo que se tiene que hacer porque ya he sacado incluso hace un análisis veterinario y me dice que sí o se tiene que hacer. Y más o menos en esa como presupuesto sale algo de mil soles en desparasitantes, para todos ellos. Las personas interesadas en ayudar a estos felinos pueden comunicarse con la rescatista a través de su Facebook personal, Fernanda Pichún, animalista vegana. El objetivo es que cada uno de estos animales consiga una familia.